Tu trayectoria política de formar parte de su equipo coordinando un distrito. He sido candidata regidora, candidata diputada local y también dentro de mis cargos dentro del partido miembro del comité directivo municipal. Y bueno, si vamos al área ya actual te diría que fui directora del Instituto Poblano de las Mujeres con grandes logros. Me permito comentarlos porque es el primer estado en toda la república que se certifica con el modelo de equidad de género. Llegué a trabajar con un tema tan importante que es la prevención de la violencia contra las mujeres. Me ha dado grandes satisfacciones. Hoy por hoy participé en la contienda para la Diputación Federal obteniendo el triunfo en mi distrito. Y pues aquí estoy hoy por hoy con este nuevo encargo, con esta gran responsabilidad que tengo como ciudadana, como mujer de trabajar en temas tan importantes como sacar adelante las reformas estructurales que han estado estancadas por muchos años y que hoy voy a ser dentro de este factor en el cual somos una segunda fuerza del Partido Acción Nacional en la cual actuaremos con toda la responsabilidad para darle resultados a los ciudadanos que confiaron en nosotros. Tus objetivos en la legislatura. Mi objetivo es participar como fuerza, que no quisiéramos llamar la opositora, con una gran fuerza que sacará adelante las próximas reformas. Trabajar con un objetivo claro que es en el beneficio de las mujeres, porque sabemos que si las mujeres no están empoderadas, las mujeres es muy difícil que salgan adelante. Necesitan creérsela y con ello estaré trabajando para que haya recursos en los estados, para que haya recursos en las entidades federativas etiquetadas para el rubro de mujeres, una de las principales. El tema de salud es fundamental. Tengo muchos años trabajando con los temas de la prevención oportuna para el cáncer de mama. Estaré participando dentro de la comisión, así lo declaro, así lo creo, porque sé que si las mujeres se diagnostican alguna de las enfermedades que están viviendo a nivel nacional, como es el tema del cáncer de mama, y se diagnostican oportunamente, pueden salvar su vida. Por ello estaré participando también en el tema y en la comisión de salud. Tu reforma prioritaria Le apostaría a la reforma laboral, que va a apoyar a miles de mujeres y hombres en el país, para que salgan adelante, para que haya una parte igualitaria en todos los proyectos. Sé que hoy en día, con los sueldos que hay, con las prestaciones, no puedan salir adelante muchas mujeres y hombres, pero también no hay las oportunidades laborales, por eso le apostaría a la reforma laboral. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? Sí, sin apoyo. Es un instrumento que le damos a la sociedad para que elija o pueda reelegir nuevamente por quien votar. ¿Por qué razón? Si algún legislador hoy por hoy, o algún presidente municipal, o alguna persona que quisiera buscar un cargo de elección popular nuevamente, si no es evaluada por la sociedad, definitivamente tendría que hacerse a un lado. Hoy por hoy esto obligaría a quienes están elegidos por el pueblo, por la ciudadanía, para que actúen de mejor forma, para que cumplan los compromisos de campaña, para que regresen a la comunidad, para que le den resultados reales a la ciudadanía. Por ello es un instrumento que le damos a la sociedad y sí estoy a favor de la reelección. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Definitivamente desde hace algunos años consideramos que han actuado no conforme a los valores establecidos en la sociedad, si no han hecho uso indebido de las facultades que tenemos hoy por hoy como diputados federales. Y esto realmente es evaluado y calificado por la ciudadanía con una mala reputación, con una mala imagen. Considero que si los legisladores trabajan con valores y con los mandatos que te da el pueblo y realmente cumples con tu responsabilidad, podría ser asertivo que fueran buenas las prestaciones. ¿A quién le debes tu puesto? A la ciudadanía, a la ciudadanía, a los miles de mujeres y hombres que votaron por mí en el Distrito 9 Federal. ¿A qué político vivo admiras? Bueno, admiro a varios políticos, sin embargo, hoy por hoy te podría decir a Felipe Calderón, un hombre que ha sacado adelante al país, que ha trabajado y ha luchado y ha enfrentado al narcotráfico y que nadie de los políticos que lo antecedieron tuvo ese valor y esa decisión de poder enfrentar al narcotráfico. Tres libros que marcaron tu vida Sí, claro que sí. Uno, bueno, a mí me encantan muchísimo los temas de superación personal, en los temas de superación personal y también me encanta mucho la historia. Ahí te podría decir un libro de los cuales ha marcado mi vida y que también me encanta, pues son el tema, bueno, el libro del Quijote de la Mancha, que en mi juventud tuve la oportunidad de leer y la verdad sí dejó una huella importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!